Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, ay, ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, ay, ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, ay, ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, ay, ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, ay Con el negocio que tengo donde quiera me paseo No me gusta que me griten tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen pero no todo les creo Por ahí andan platicando que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ay, traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar Los pinos me dan la sombra, mi rancho pa' cast de Aquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdonen que no les diga mi nombre ni mi apellido Adiós tierra de guerrero, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te estás quedando En flaco te ve, me encuentran si es que alguien me anda buscando Entre verdes campos en la primavera Con trinos y cantos les voy a nombrar A un hombre bueno, cabal y sincero A quien con cariño sabré mencionar Un plácido López Sánchez es su nombre En Coaco y Julio lo conocen ya Salió de Agua Hernández para radicarse A ese hermoso pueblo para trabajar Con esfuerzo y todo logró superarse Vive muy tranquilo este gran señor Con su esposo e hijo se encuentran felices Que así sean siempre se lo pido a Dios En la costa grande estuvo viviendo Allá en Tepetixla un buen hijo nació Don Teofanel López que con mucho orgullo Y con gran respeto lo presento yo Por estos señores en esos lugares Son muy apreciados todo el familiar Pues son muy tranquilos y buenos amigos Por si ustedes gustan ir a visitar Cueto hermanos López de Fidel y Pedro Les mandan saludos con gran emoción A los familiares y amigos queridos Pronto nos veremos en otra ocasión Cueto hermanos López de Fidel y Pedro Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como láctimas A mi pobre corazón A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Diosito santo que Dios me sabe La miel amada de su traición Pero la quiero con toda el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Bajo tierra de por medio Bajo tierra de por medio Pues dime que dos Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Diosito santo que Dios me sabe La miel amada de su traición Pero la quiero con toda el alma Como arrancarla de mi corazón No. Señores, con su licencia voy a cantar un corrido Lo traigo como experiencia con datos muy conocidos Las múltiples consecuencias que en estas líneas escribo El día 6 de febrero, 91 presentes En Santo Tomás Guerrero ha muerto un hombre valiente Y al margen de muchos pueblos, su fama sigue presente Fue un proceso, vaena, que su valor demostró En tierra blanca y sesuapa, la sienega y el rincón En diferentes contiendas, ahí su nombre grabó El limón real bien recuerda El detonante de balas Que procesoso estuviera contra defensas armadas Y Tecomapa es la tierra que a los muertos esperaba Cuadrilla nueva, su cuna, información de las causas En Acatlán y las juntas, proceso se respetaba El amate y las minatas, también el pueblo río balsa Quisiera seguir la lista, que de más hechos pudiera Del valiente y el artista, no más los recuerdos quedan Esa es la ley de la vida, donde el destino nos lleva Música Al evocarás un recuerdo de mi vida Cuando mi pecho como loco te adoraba Música Y aquel cariño tan crecido que sentía Música Cuando el recuerdo solamente me quedaba Música Aquellos tiempos tan hermosos que vivimos Música Y aquel recuerdo se quedó en mi corazón Música Y la experiencia tan hermosa que vivimos Música Y que al dejarme fue un tormento de dolor Música Ahora recuerdo yo tu noble simpatía Música Música Y tus ojitos como todo un resplandor Música Estés tan bella como aquella luz del día Música En aquel tiempo cuando yo te di mi amor Música Olvidaré yo aquellas tardes tan hermosas Música Ya que ya sabes que cantaban con primos Música Ay que felices me pasaba yo las horas Música Nomás pensando en vernos juntos tu y yo Música Música Desde mi infancia mi vida no he comprendido Música 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 No se si sea la suerte o tal vez el destino Música Pero a la historia pasó nuestra relación Música Música En una noche me soñé ser tan feliz Música Música Que te encontrabas a mi lado vida mía Música 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 Solo deseo que Diosito te bendiga Música 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 Soy inmigrato que no puedo negarlo Música No representa la huella de mi error Música Me he equivocado y hoy que vengo a mirarlo Música Esta inocencia me causa un gran dolor Música 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 A unos el vino los hace irresponsables Otros son ricos de mucha pretensión Música Se del inicio que el amor de una madre Es en la vida la más grande ilusión Música Por mi ha pasado borracho por la calle A veces vago sin saber donde estoy Cuando ha llegado buscándome mi madre Tocando puertas pregunta donde estoy Música Aunque los vicios se hicieron para el hombre Pero el origen no es la dicha perder Hay un destino que el hombre siempre es hombre La dinastía siempre debe tener Música Si mis errores han visto la experiencia Puedo indicarles lo que al fin comprendí Que nuestra madre es la más fina preta Que tiene precio desde principio hasta el fin Música Música En la Sierra de Guerrero La camioneta cargada La camioneta cargada Salió José con Fernando Llevaban el contrabando Su destino es Houston, Texas Todo ya estaba tratado Música La camioneta llevaba Cien kilos de marihuana Música En envolturas muy finas En envolturas muy finas En un clavo la ocultaban Habían firmado un convenio Que seguro la entregaban Música Traemos carro del año José le dijo a Fernando Máquina grande arreglada Cargurador adaptado Te juro que esta carguita La pasamos sin cuidado Música Música A una alta velocidad Fernando iba manejando Los rayos de una patrulla De repente le iban dando La metralleta a coser Y zarales a matar Música A los poquitos segundos Una explosión se formó Al impacto de las balas Aquella patrulla ardió Misteriosa troca blanca Con la droga se escapó Música Guerrero espero esos hombres Valientes nunca volvieron Houston tu fuiste testigo Los contrató un gatillero Para que fueran guaruras De un grande marihuanero Música En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Música Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan Ellos murieron a tiros Música De lado norte los Pérez De lado sur los García Música Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Música Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Música Pero ahora andan enlutadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Música Ya ni la milpa florece El campo está abandonado Música Ni la hierba mala crece Ya muerto todo el ganado Música El río según parece También ya se está secando Música Música Nomás las mujeres quedan El odio las va matando Música Y en el rostro siempre lleva La huella que deja el llanto Música De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Música Música Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Música Música Pero ahora andan enlutadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Música 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 Y andale pues mi gente Ya volvimos Ya regresamos mi gente Música Venganse, venganse, venganse Los rappers La, la Arriba las solteras, arriba las solteras Arriba las solteras Música Venganse, venganse, venganse Venganse a la pista corriendo Y vamos a bailar Porque se acaba Música 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 So, 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 júdulo Sabrosa Y arriba está mis, arriba está mis parientes Bótalo, bótalo Y qué ricura Y qué sabor mi gente Zapatella de, zapatella de bonito Aclaro Y así suena Los reto, clac, clac Claro, 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 claro Állale Hola compa Georgie Saludamos A la ratita que nos sigue en las redes sociales Állale Juchuchuchuy A ver los abracitos amores Y somos reivindicados para ustedes con cariño Juego, juego, juego Állale Qué ricura, qué sabor mi gente ¡Fuera bailado! Saludamos A mi papá Gustavo Ruiz Vaya Canadá Állale Saludamos en especial A la familia Saldaña ¿Cómo no? Állale Marlin que neude audio Juchuchuy ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Venga, venga, venga ¡Hora mami! ¡Hora! Báilale Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ricura! ¡Sabor! ¡Sabrosa! Y así se baila Chicago ¡Así se baila! Y otra vez ¡Fuera, Fuega, 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 Fuega! ¡Báilales! ¡Abrazos, muchachas! ¡Ale a para todos! ¡Alladores presentes! ¡Ándale, zapatillen, zapatillen! ¡Muera no más! Mujeres que vienen con el pelo cierto Y la mini pala chicada ¡Ay, oberita! ¡Sólo, numeruas! ¡Ándale, mami! ¡Ándale, mami! ¡Báilale, báilale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Seguimos bailando! Seguimos, seguimos Saludcita